Amigos, la nueva cajita Feliz Demar de Mario Bros, la película ya está disponible. Vemos juguetes como Bose, Mario, Luma Lee, Louie, Princess Peach y todos estos ya se encuentran disponibles en MagnoLens desde el día de hoy. Y de hecho ya se encuentran disponibles en casi todos los países de Latinoamérica. Esta promoción va a llegar a casi casi todo el mundo y está confirmado que va a llegar en Japón, en Estados Unidos y por supuesto ya está en todo Latinoamérica. Lo malo, lo curioso es que en Japón y Estados Unidos todavía no se encuentran disponibles. Latinoamérica fue el primero en tener esa colección de ocho juguetes porque la cajita mayor va a estar disponible el 23 de diciembre en Estados Unidos. Perdón, el 27 de diciembre en Estados Unidos y el 23 de diciembre en Japón. Así que no, si ustedes son de Estados Unidos o de Japón, que lo duro mucho que me vean en Japón, van a tener la promoción un poquito después que los otros, los latinoamericanos. Algo que me gustó mucho es que se llama un comercial especial para esta promoción y se los voy a enseñar. Salta a la diversión de Super Mario Brothers la película ahora en tu cajita feliz.